hola amigos bienvenidos de nuevo al canal muchas gracias por apoyarme compartiendo los vídeos y por no olvidar dejar su like en cada uno de ellos el día de hoy vamos a hacer unas ricas empanadas lo vamos a hacer con una receta más crujiente que nos quede que se despolvore lo que es la empanada vamos a hacer con una terminación de galleta este muy fácil muy sencillo de hacer vean aquí tengo un kilo kilo y medio de harina este lo vamos a vamos a trabajar este harina de fuerza pero si ustedes gustan pueden trabajar y de normal también sólo hay que cuidar un poco lo que es la cantidad de agua para la harina de fuerza que voy a ocupar este tiene 11 gramos de proteína por porción lo vemos en nuestra declaración nutrimental pueden trabajar con ese margen de 11 a 14 gramos pero ya si no lo encuentran pues pueden ocupar harina con menos cantidad de proteína sólo recuerden que a veces se dificulta un poco más lo que es el amasado y también las harinas más débiles absorben menos cantidad de agua y se aguantan mucho entonces hay que este ir alterando un poco lo que es la receta bueno kilo y medio de harina hacemos una fresa y vamos a ir agregando nuestra agua que es lo que nos va a ayudar a diluir nuestra levadura poca agua lleva aproximadamente 300 mililitros pero se lo vamos a agregar primero vamos a agregar una parte y poco a poco vamos a agregar lo demás por lo que venía diciendo que a veces las harinas vienen muy flojas y se aguada mucho lo que es la receta agregamos aquí este 10 gramos de levadura seca solamente y vamos a diluirlo con nuestra con nuestra agua que ya agregamos vean así vamos a agregar también acá 200 gramos de azúcar y la vamos a diluir con nuestra con la pequeña cantidad de agua que agregamos y lo que viene siendo nuestra levadura al alrededor de la presa vamos a agregarle 15 gramos de polvo para hornear así se lo vamos a agregar eso nos va a ayudar a que la masa nos quede mucho más galletosa no nos quede tan como de pan vamos a agregar también al centro de nuestra presa un huevo y lo vamos a mezclar poco a poco y por último nuestra sal igual al centro de la presa no pasa nada no matamos la levadura ni nada de eso vamos a agregarle aquí de sal 15 gramos de sal así vamos a agregárselo y lo vamos a seguir mezclando con con nuestra azúcar levadura y el huevito que agregamos la sal este le va a dar un contraste para que esta empanada pueda ser versátil la podamos usar tanto para cosas dulces como para cosas saladas entonces se lo tenemos que agregar por último pero no menos importante nuestra grasa vamos a agregar manteca vegetal yo voy a agregar manteca vegetal pero ustedes gustan agregan la grasa que quieran vamos a agregarle 400 gramos por kilo y como estoy trabajando kilo y medio vamos a agregarle 600 gramos pero ya este vamos a empezar a mezclarlo de esta manera y vamos a empezar ya a incorporar lo que es nuestra harina del exterior de la presa recuerden este estas masas no se amasan tanto porque lo que queremos es que este nos quede un producto más crujiente si lo amasamos demasiado el gluten se empieza a fortalecer y nos va a salir más como de pan que como de galleta nos vamos a empezar a mezclar cuidando nuestra cantidad de de agua y ahorita si no los pide le agregamos más y si no trabajamos así como están este como están viendo ustedes la cosa es que aquí nos queda una masa durita parecida a lo que es la plastilina voy a poner un poco de agua en este recipiente para irse lo agregando poco a poco a lo que es mi masa y nos vamos a ir agregando lo que es el agua poco a poquito como nos vaya pidiendo lo que es la la misma receta así vamos a irnos vean despacio no no este vamos a arrebatar lo que es el amasado no lo vamos a dar tanto solamente unos de 5 a 6 minutos de amasado y vean poco a poco se va incorporando esta masa no la debemos de aguadar demasiado si se aguada mucho ya cuesta demasiado hacer lo que son las figuras del pan del pan que vayamos que vamos a hacer con esta con esta masa ya que con esta misma receta se pueden hacer diferentes figuras entonces no se va a amasar mucho hay que irlo este controlado también nuestra cantidad de agua poco a poco y ya que tengamos una masa así como como una plastilina vamos a empezar a pesarla a pesar la cuenta es un proceso muy sencillo de hacer y es un proceso muy rápido que solo es este incorporar todos los ingredientes diluir la azúcar para que no nos queden grumos y ya este y ya vamos a empezar a pesar ya que en cuanto al gramaje pues ya se los dejo bajo su selección ustedes pueden elegir este de qué gramaje hacer lo que es esta masa esta receta yo lo voy a hacer de 40 gramos entonces para acelerar lo que es el pesado de esta de estas piezas de pan lo voy pesando de 80 para que me vayan saliendo dos dos pancitos de una vez y avanzar mucho más rápido ahí está vean si se alcanza a ver ahí en la cámara es una masa parecida a lo que es la plastilina no nos debe de quedar muy aguada y ya vamos a empezar a a pesar todo lo que es esta masita de este pan como les venía diciendo pues yo lo voy a hacer de 40 gramos entonces vamos a pesar bolitas de 80 gramos y así saco dos dos bolitas de una vez las dos piezas de una vez de pan y avanzamos entonces voy a pesar todo esto de 80 y ahorita continuamos haciendo el procedimiento vamos vean ya terminamos de pesar la masa para las empanadas de 80 gramos y vamos a sacar dos piezas de 40 vamos a dividir a la mitad y boleamos como ya tengo práctica es mucho más fácil hacer el proceso si no pueden hacerlo así lo pueden ir pesando de uno en uno y ahorita lo que vamos a hacer es bolear todo esto para después dejarlo reposar en la mesa o en una charola como ustedes gusten para que lo hacemos así para que el pan este se vaya soltando un poco porque si empezamos a trabajar ahorita las las empanadas así como está la masa no nos va a dejar este estirarlo adecuadamente nos va a costar se va a a este a detener lo que es el trabajo y se va a romper entonces vamos a irlo haciendo este con calma vamos a dejar un reposo de unos 15 minutos y vamos a regresar a hacer lo demás recuerden esta masa lo vamos a bolear y lo vamos a dejar fermentando aquí en la mesa tapada con un nylon para que no se vaya resecar y ahorita volvemos a hacer estas ricas empanadas vamos vean aquí tenemos nuestra masa para hacer nuestras empanadas obviamente no este no vamos a hacer toda la cantidad de panes que hicimos porque voy a sacar otras figuras lo importante es sacar lo que es la empanada en lo que es la empanada vamos a hacer este un proceso muy sencillo que es dejarlo reposar antes para que podamos trabajar adecuadamente y lo único que vamos a hacer son pequeños óvalos así alargados así y aquí vamos a agregar pasta para concha aproximadamente unos 25 gramos vean esta es la cantidad de relleno que yo le pongo si ustedes le quieren agregar más adelante se lo pueden agregar sale porque después me dicen que porque no le agrego más esto yo se lo pongo para que nos dé un contraste entre lo que es la empanada y el relleno tampoco es abusar tanto del relleno porque mientras más relleno le ponga yo más va a ser el sabor del relleno ya no se va a sentir tanto lo que es la empanada y el relleno que es el sabor de la empanada entonces vamos a hacer así con los dedos un canalito ya vamos a ir prensando las orillas de esta manera vean hasta obtener nuestra figura y esta figura se va a ir a lo que es la azúcar voy a traer un traste con azúcar vean aquí tengo mi traste con azúcar y volveamos nuestra empanada y listo ya esta empanada se va directo a lo que es el horno ya ya fermento ya se siente ya le va a ayudar lo que es el polo para hornear ahorita que lo empecemos a hornear le va a ayudar el polvo para que termine de subir y agarre un volumen adecuado vean agarramos agregamos pasta y volvemos a hacer nuestro canalito con nuestros dedos y apretamos jalamos de esta manera así y ahí tenemos nuestra empanada que la vamos a llevar al azúcar y ahí tenemos nuestra empanada también lo podemos dejar fermentando y después lo podemos azucarar como ustedes gusten vamos a hacer unas de chocolate aquí tengo pasta para chocolate agregamos un poco y vamos a hacer la forma formamos el canalito así como están viendo con los dedos y empezamos a prensar de esta manera así y a la azúcar aquí tengo mi traste con azúcar y ahí está listo para llevarlo al horno vamos a hacer una más y ahí tenemos nuestro video vamos a hacer otra más de chocolate y ahí vamos a dar por terminado lo que es el video y vamos a prensar de esta manera y a la azúcar ahí está y listo me voy a acercar para que ustedes la vean vean aquí tenemos ya listo nuestros nuestras empanadas nos vamos a llevar al horno 170 grados de 10 a 15 minutos o hasta que agarren un buen color y ya regresamos para mostrarles el resultado final vean que bonito quedan y ya este paño no se defigura tanto si lo hacemos así entonces lo llevamos al horno y ahorita regresamos para mostrarles lo que sigue del video vámonos vean amigos aquí tenemos listas nuestras empanadas nosotros la horneamos a una temperatura de 160 grados de 10 a 15 minutos observen lo que es la azúcar de este pan no se difumina queda bastante visible y esta azúcar puede estar así por muchos días y nos queda bastante crujiente este es el relleno que nosotros le agregamos de la pasta de chocolate vean nos queda con bastante sabor este pan tiene bastante sabor bastante olor y esto este ya ustedes van a determinar que tanta cantidad le quieren agregar si le quieren agregar poco le quieren agregar mucho pues ya va bajo decisión de cada uno vean bien doradito de la parte de abajo y bien cocido de la parte de arriba y es un pan que nos queda bastante crujiente bastante este se despolvorea bastante el royal le da bastante textura también nos queda más como una galleta y no como un pan y estas empanadas las pueden rellenar ustedes tanto de algo salado con algo dulce obviamente si lo van a hacer de algo salado no lo azucaran las pueden barnizar con un poquito de huevo y le agregan a jonjolí y ahí está ya tenemos otra variedad de empanadas saladas pues ahí está amigos espero les haya gustado el video ya saben apóyeme compartiéndolo nos vemos en el próximo bueno amigos llegamos al final del video espero les haya gustado recuerden en la descripción les dejo la receta de esta rica empanada y también mi página de facebook por si me quieren ir a seguir pues bueno gente no se olviden este es el canal del panadero con el pan nos vemos en el próximo video bye y aprobado mmmm riquísimo